Hola, soy el profesor William Begasumuro y quiero presentarte mis aplicaciones didácticas del mes de abril 2021 Buenas Prácticas. En el blog Aprendamos las TICs en Educación te comparto este review. Durante el cuarto mes del presente año lectivo hemos realizado las siguientes actividades y aplicaciones didácticas con la web 4.0 Buenas Prácticas. En el marco de los talleres de capacitación docente 2021 convocamos el taller de mapas mentales con Ayoa para aprender mediante esta herramienta gratuita que permite elaborar y organizar un organizador gráfico visual, todos los detalles en el siguiente blog. Pulsa aquí para enterarte de la información. Reiteramos nuestra invitación para que se unan cada mes a nuestras capacitaciones y talleres gratuitos, síncronos, adaptables e intuitivos. Lo único que debes hacer es unirte a nuestra página del Facebook y a nuestras redes sociales como William Begasumuro, nuestro canal del YouTube, Instagram, para que puedas continuar uniéndote a nuestra red de docentes en Latinoamérica y a los diferentes grupos del WhatsApp en los que compartimos nuestros talleres. También trabajamos el taller de Live Worksheet para crear fichas interactivas de forma didáctica innovando nuestra labor docente. En este mes te comparto un par de extras de nuestras experiencias de aprendizaje de los proyectos de aprendo en casa realizados para el área de ciencia y tecnología, visita el sitio web aquí y nuestras actividades en el curso de gamificación en el aula. Te compartiré al pie de este video nuestro blog Aprendamos las TICs en Educación para que te enteres de los detalles e ingreses a visitarnos en cada uno de nuestros sitios. Que tengas un excelente mes y continuamos nosotros compartiendo las buenas prácticas. Hasta la próxima.